En esta nueva temporada de Sinceros y Paraíso, interpreto a Santiago Zanin. Santiago es un personaje que, de hecho, es mexicano, vive en Bogotá, es doctor. Y pues, como tú ya sabes cómo funciona la cosa, no te puedo revelar tanto, pero sí te puedo decir que está involucrado en el proceso de supervivencia del personaje de Carmen Catalina. Y ahora, vamos a ver qué puedo hacer por ti. Luego, además, surgirá un amor, un interés romántico. Eso sí te digo, es interesantísimo. Él es una persona muy cercana y que usa esa cercanía para envolver de alguna manera. Yo creo que también es un hombre generoso y sabe dar. Probablemente es otro aspecto de lo que usa como manipulación. Me estoy dando cuenta de que Santiago es extremadamente manipulador. Eso no va a pasar. Sí va a pasar, porque si tú te vas, yo no voy a querer estar contigo. Esta temporada implica el encuentro entre las Catalinas y las Diablas. Esta vez, las dos fuerzas se encuentran por igual. No hay víctima y victimario. Es un choque de fuerzas equitativo. Y ver eso es absolutamente atrapante. Yo creo, sin duda, que este encuentro generacional de estos grupos familiares que chocan en fuerzas igualitarias es una de las cosas principales. Lo otro es que conectamos con la temporada de hace ocho años de una manera muy emotiva. Habrá mucho flashback. Habrá regresos de personajes que no se imaginan y que jamás lo esperarían. Y yo sé que para la gente que sigue esta historia desde hace nueve años, el encontrarse con estos recuerdos del pasado es algo fantástico, emocionante y además muy personal, porque puedo notar por las redes sociales y demás en lo personal que toca el corazón de los televidentes esta historia. Hola, mi gente querida. Amigos de Telemundo.com Les mando un abrazo fuerte, toda mi gratitud por estar pendiente de la nueva temporada de Sin Seno, Sía y Paraíso, donde nos encontraremos para celebrar un proyecto que a todos nos llena de orgullo y gratitud. Y estoy seguro de que ustedes lo van a seguir disfrutando de la misma manera. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo.